Y así de simple llegó Estuviste esperando por años Parecieron siglos en este mundo de locos Seguía ese conejo demasiado profundo Y te encontré en el fondo El tiempo no existe desde entonces Se suspendió al observarte Y cuando tú por fin me miraste Me dejaste petrificado Como gargola un instante Me sonreíste, me acerqué Y todo fluyó bien, me encadenaste Vivimos la eternidad en un instante En tu mirada encontré el espejo En el que me reflejé honestamente Me hiciste más grande y fuerte Me valoraste tal como soy Y desde entonces Es el romance y la pasión que corresponde Desato fuerza infinita que desde siempre así guardé Historia dedicada para el amor más grande Espíritu eterno lo que sostiene este puente De árbol a flor De flor a fruto De fruto a semilla Y nuevamente un árbol Con el sol como aliado Y las raíces creciendo hacia abajo Elipse consecuente, inherente No existe la muerte Solo existe encontrarte Una vez más En otro cielo, al otro lado Ahí te espero Sentado, tranquilo, escribiendo Sonriendo pues ¿En qué estoy pensando? Añorando crecer y envejecer cada vida juntos Verdaderos amantes etéreos Conscientes de que en verdad existe lo sagrado Y que lo único sagrado que existe es el amor Con el alma en el corazón y el corazón en la garganta El micrófono en la mano y en mi mente una meta Una pregunta, una advertencia, una respuesta, una señal Percibiendo la luz más pura Ubicando el camino de regreso a lo valioso Deseando honestamente estar siempre a tu lado Deseando dejar de lado a mi ángel desconsolado Deseando que jamás termine el universo Ni estos versos, ni tus besos Y esos ricos abrazos Cada día defendiendo el puesto de ser tu príncipe sapo Consciente de que existe lo sagrado Y que lo único que importa es perpetuar el sentimiento Hacerlo eterno porque mi fuerza es eterna Y mi fuerza es eterna porque así es el amor Hacerlo eterno porque mi fuerza es eterna Y mi fuerza es eterna porque así es el amor Es el romance y la pasión que corresponde Es a tu fuerza infinita que desde siempre así guardé Historia dedicada para el amor más grande Espíritu eterno lo que sostiene es lo fuente De árbol a flor, de flor a fruto De fruto a semilla y nuevamente un árbol Con el sol como aliado y las raíces creciendo hacia abajo Elipse consecuente, inherente No existe la muerte, solo existe encontrarte Una vez más, en otro cielo, al otro lado Ahí te espero, sentado, tranquilo, escribiendo Sonriendo pues, en ti estoy pensando Añorando crecer y envejecer cada día juntos Verdaderos amantes etéreos Conscientes de que en verdad existe lo sagrado Y que lo único sagrado que existe Es el amor Es el amor Así de simple llegó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!